Este amparo no solamente lo está presentando Equifonía, sino mujeres veracruzanas residentes del Estado en donde están señalando que esta situación legislativa, esta omisión por parte del Congreso les está afectando, hay una afectación a sus derechos humanos en cuanto a su salud, a su libertad, a su integridad, derechos sexuales reproductivos. Entonces, estas mujeres veracruzanas junto con Equifonía están solicitando este amparo por interés legítimo porque nos está afectando y en consecuencia, en este periodo que acaba de pasar, el 28 a esta fecha, es el momento donde se está potencializando más esta omisión. No ha tardío este amparo tomando en cuenta que la ley ya se publicó, tomando en cuenta que ya pasaron los 30 días de esta publicación y sobre todo que ya se puede decir que se han presentado casos donde ya ha habido, como se dice, la primera acción en cuanto a esta legislación y que ya no sería procedente de este amparo. Estamos dentro del término. El término se empieza a contabilizar a partir de la fecha del 28. Es que no hay modificación, justo es eso lo que estamos solicitando. Al no haber modificación, siguen vigentes las agravantes y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y como fue el 28, se cuentan días hábiles. Uno puede promover un amparo 15 días después, pero esos 15 días son hábiles. Entonces, estamos dentro del término.